Pero ya yo hace tiempo que te lo vengo diciendo, le ha dado demasiada libertad a mi hijada. Ha debido de amarrarla como a los otros. ¿Pero qué iba a hacer? Ya soledad una mujer hecha y derecha. Jamás me ha dado un dolor de cabeza. Bueno, salvo cuando rompió el noviazgo con Diego. Mi hijo jamás la hubiera dejado en ese trabajo lleno de pervertidos. En fin. No. No, socorro. Santa Rosita no lo permita. No. Yo tengo que convencerla para dejar ese empleo. Pero se me hace muy difícil, ¿sabes? Cada vez que le saco el tema, ella me dice que se siente muy bien y que cada día le gusta más lo que hace. No dudo que le guste. Ese ambiente es como para volver loca cualquiera. Ojalá que mi ahijada no se convierta en una artista y no cometa una locura. Ay, no. Santa Rosita no. Claro que soledad es una chica decente que está muy bien educada. Pero ese ambiente malogra cualquiera. De escalabra a la más pintada. Ay, no me sigas hablando porque me voy a morir de la angustia. Ay, malmita. Yo te lo digo para que estés prevenida. Tú sabes, yo a veces leo esas revistas de la farándula. Y no porque me interesen, ¿ah? Sino porque las vendo en la tienda. Ay, las cosas que se leen. Los escándalos. Son como para avergonzar a cualquiera. Las cosas que pasan en televisión son atroces, Alma. Por Dios. No me preocupes más de lo que estoy, por favor. No. En definitiva, soledad está en otra cosa. Yo no entiendo mucho de eso, pero... Es algo así como inventar frases y cosas que después los otros dicen por el televisor. Eso es todo. Ay, Almita, no quieras tapar el sol con un dedo. En ese ambiente todos son iguales. Es un ambiente espantoso. Pero bueno. Y además me da la impresión de que tú no te has dado cuenta, pero... Soledad ha cambiado un poco. De verdad, socorro, ¿tú crees? Ay, Almita, yo creo que tú eres la única que no te has dado cuenta. Antes ella era más humildita, como todos nosotros en el barrio. Pero ahora... Ahora ella tiene un porte distinto. Es como esas mujeres que salen en las revistas. Sí, esas mujeres que no les importa que la gente hable de ellas. Que tienen marido sin estar casadas. Y que se la pasan viajando solas, de un lado para otro. Ay, no, Santa Rosita, no, no lo permitas. Dios mío. Yo entiendo tus dudas y tus angustias. Pero me parece que eres una mujer inteligente y deberías darte cuenta que en estos momentos te llegó la hora de decidirte, de definir tu futuro. Perdón, pero la verdad es que no entiendo. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Ven para acá. Mira, Soledad. Y seguramente aún no has tomado conciencia de la necesidad que tiene esta compañía de ti. ¿Ok? Fico, por Dios. Por Dios. Eso no tiene nada que ver con el viaje. Tú sabes muy bien que Miguel Ángel lo que quiere es que yo viaje con él para que estemos juntos, para que no nos separemos. No tiene nada que ver con el viaje. No es imposible. Pero olvídate de Miguel Ángel por un minuto. Mira, este contrato que vamos a firmar significa un paso importantísimo para el crecimiento de esta empresa. Tú vas a tener que ver con el crecimiento de esta marca, con Beauty Corp. Pero no por tu enredo con Miguel Ángel, no, 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 sino porque tú eres una ejecutiva brillante. Tú eres genial. Miguel Ángel me dijo eso también, pero yo no sé si soy genial o no, Fico. Yo lo único que sé es que me gusta mi trabajo, se me hace fácil. Y además me encanta ver a Miguel Ángel complacido. Pues deberías empezar a pensar en ti. Tú ya no eres la muchacha inexperta que llegó aquí con solamente el temor de no ser lo suficientemente rápida tomando taquigrafía, ¿te acuerdas? No. Ahora eres otra. Sí. Por Dios, claro que no, yo soy la misma. La misma, soy igual. No, 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 no eres la misma, por favor. Ahora eres una mujer preparada para este negocio, plenamente capacitada. Comenzaste desde abajo, pero has demostrado que eres una excelente creativa, una ejecutiva a uno. Por favor. Oye, ya quisiera yo poner a trabajar a toda esa gente en los comerciales y en las sesiones de fotos como lo haces tú. Fico. ¿Tú crees que no me da pica? Creo que sí. Me he pasado años en este negocio para que venga una inexperta y lo haga mejor que yo. A ver, ¿terminaste? No, todavía no. ¿Sabes qué me falta? ¿Qué? Como si fuera poco todo lo que te he dicho. Eres bella. Bellísima. Tienes una hermosura que te permite aspirar a ser una modelo famosa. Oye, con mucho pena yo me sentiría flotando en las nubes, ¿ah? Fico, te lo pido por Dios, ya no más. Mira que me estoy poniendo colorada. Ahora eres tú la que va desde el tema, ¿ah? Pero sé que vas a pensar en lo que te estoy diciendo. Mira, yo no te puedo asegurar que Miguel Ángel y tú pasen el resto de su vida juntos. Pero sí te puedo afirmar que tú nunca podrás salirte de este ambiente. Y vas a triunfar. De eso no me cabe la menor duda. Solo piensa en serio en tu trabajo y verás cómo te decides hacer este viaje. Y todo tan fácil. Gabriel se va a quedar loco cuando vea lo sencillo que es. Seguro que me termina pidiendo que le consiga un trabajo como este. Eres el parte de la señorita Daniela, pero... Este, ya, ya le saqué todas las cosas. Ay, yo no sé por qué le han dado este cuarto, joven. Yo siento que usted se sentiría más cómodo en el cuarto de huéspedes. No sé, este cuarto lo siento muy... Me da lo mismo cualquier habitación, Carmen. Joven, disculpa el atrevimiento, pero... ¿Hasta cuándo se va a quedar aquí? No sé, depende. Depende. Depende de qué. De cómo me traten. Ah, bueno, si es por eso... Usted se va a quedar aquí el resto de su vida, joven. Porque aquí... Lo vamos a tratar muy bien. Ya le verás. Ay, Juanjo. Qué cruz tan pesada tengo que llevar. Perdí a mi hija. Y la perdí por mi culpa. Por no saberla entender. Por no ser buena madre. No. Usted es una mujer muy cariñosa y muy noble. Es imposible que sea una mala madre. Mire. Yo siempre he pensado que las mujeres tienen un instinto natural para saber criar a sus hijos. Y usted también lo tiene, señora. Yo he escuchado cuando usted se expresa con mucho amor de ellos. Y se nota que a pesar de todo, ser madre es una de las mejores cosas que la vida le ha dado. Gracias, Juanjo, por ser tan bueno conmigo. Gracias por oírme. Por consolarme. ¿Sabe qué? Yo la voy a ayudar a recuperar a su hija. Usted despreocúpese y deje todo en mis manos. Que todo saldrá bien. Yo no entiendo cómo Marcos puede vivir así hoy. En medio de tanto desorden. Todo está lleno de polvo. Todo sucio. Lo que pasa es que...